¡Suscríbete al canal! De Neon Genesis Evangelion El cual se tradujo por completo Tradujo lo que fue la Red Cross Book Que sería la guía oficial Que la propia Gainax estuvo entregando Para que la gente entendiera De que se trataba su última película La cual cerraría el ciclo De una serie de anime Una de las series de animes más importantes De la década Va, de los 90 Así que bueno, vamos a echarle un vistazo Porque esta guía 84 O sea, mira, con solo ver la tapa Ya te da nostalgia Esta guía no se le hubiesen permitido A los japoneses hacerlo Ni en pedo Pero Ibrea lo hizo Lo hizo para sus fanáticos Lo hizo para que todos aquellos Que les gustaba el anime Tuviesen algo así en sus manos Y es la segunda Laser Plus Que sería una Laser de más páginas De 84 páginas Con mucha más información Y que abarcaba una sola serie Una sola temática Creo que la primera La primera no te voy a mentir No recuerdo si era de macros o de qué Pero llegó a haber una Laser Plus De los Simpsons también Y una de Dragon Ball Z Me parece Pero vamos a ver un poco Lo que nos muestra esta etapa Nos muestran los diseños ya clásicos De Shinji De Asuka De Nuestra Rey Ahí tenemos el Eva ahí Dibujado de fondo Y a solo 3,50 pesitos 3,50 pesitos de Ibrea De esa época ¿Cómo dirás? ¿Cuándo salió esta revista? Esta revista salió Entre agosto y octubre Del 2001 Es decir A pocos meses de que el país Se fuera al carajo A pocos meses de que la economía De la Argentina Se fuera Explotando por los aires Esta revista salía Justo en ese momento Antes de que Toda la producción de mangas De editoriales De revistas gráficas Se fuese al caño Al igual que toda La estabilidad social del país Pero bueno Entonces Esto es una joyita Que vamos a compartir con ustedes Vamos a ver Todo lo que tiene esta guía Definitiva Y vamos a calificarla Con los estándares de hoy Con los estándares De un otaku del pasado Y con los estándares De tu papá otaku Pero bueno Además de ver Lo que es esta portada Que a mi Me enamora Vamos a ver Detrás 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 La convención Que promocionaban La convención Una convención bien hecha Decía La Expo Comics Y Anime Que nosotros ya vamos a ir a ver La última Que salió Pero no la primera Y mirá los dibujitos Que tenía Ahí tenías Una furra Y un furro Que era del 23 de noviembre Al 2 de diciembre Comete esta Era como Era como La Comic Con Pero de otakus En el predio La Rural También Tenía página web Oficial Con charlas E invitados Especiales Shows musicales Con cursos de disfraces O de cosplay Exposición de celuloides O de originales De anime Y acá está lo más copado Acá está lo más copado La O sea El evento era organizado Por la editorial Ibrea Por la comiquería En Telequia Que en ese momento Estrenaba su Segundo local Me parece La editorial A4 Que tenía varios cómics Acá en el país Y La revistería No sé si lo pueden ver bien En esta esquina Por culpa del brillo Pero La revistería En ese momento Había pasado de ser Una distribuidora A tener su local De cómics ¿Quién diría Que crecería tanto? ¿Quién diría Que se enemistaría Con Ibrea? ¿Quién diría Que tanta agua Pasaría por ese río? Pero bueno En ese momento Organizaban ellos La joda loca Que era El expo comics Y anime Pero bueno Vayámonos derechito Al vicio Para empezar Acá tenemos un par de palabras De Oberto El editor en ese momento Que No se puede llegar a ver bien Pero Miralo Tenía veintitantos de años Había salido del Magic Kids Había dicho Bueno Voy a hacer mi propia fiesta Con mangas Y revistas Japonesas Y todavía no tenía La barbita Que conocemos Y acá dice Si hablo de anime De una buena vez Y bueno Acá es como nos comentan Cómo es que En septiembre De ese año Había llegado Al país A través de las De las Señales de cable Ocho series De animes nuevas Que incluían A Rony Kenshin Doctor Slam Orphan Yamazaki Boogie Pop Phantom Edman Mikami Y Sidebusters Las señales Eran obviamente Locomotion Y también Magic Kids En esa época Entonces ellos Hablan de cómo Iba evolucionando El mercado del anime En el país Cómo se iba a volver Algo común Cómo iban a ingresar Más series de mangas Además de los que Ellos ya estaban publicando En ese año Y que todo eso Iba a hacernos evolucionar Y llegar un poquito Al estilo de vida Que tiene el consumidor Japonés En su momento Donde Las series Importantes Son Esas que Se destacan Por encima De otras Series Comunes Y es así Como también Logra elogiar A los que Fueron los éxitos De Dragon Ball Z Sailor Moon Sensei Que llegaron A ser eso Hitos Entre muchas series Y que también Lo fueran acá En occidente Y que eso iba a pasar Con nuevas series Que iban a estar saliendo Pero bueno Luego de toda esa Explicación Nos cuenta que Quería hacer Justamente eso Una revista Dedicada A una sola serie Pero que Con la cantidad De series Que iban a estar Estrenándose Si iban a estar Reduciendo Lo que era La cantidad De páginas De palabras Para todas Estas nuevas noticias Que íbamos a estar Viendo en la revista Pero bueno Vayamos con El primer pasito La primer parte La primer sección De la revista Que son News Las noticias Donde Nos contaban Sobre el Second Impact Box Que era un recopilatorio Absoluto de Evangelion Que tenía La serie original Extras de producción Death and Revere De Evangelion La película de Evangelion Y bueno Todo eso En unas cajitas De DVDs Con varios extras Entonces el Second Impact Box Tenía una serie limitada Que Tenía Solamente Se produjo 5000 sets Y entonces Era un lujazo Tenerlo En ese momento Toda la serie Completa En DVD Después Teníamos Gainax Roba con la Va Esto lo tengo Que censurar YouTube Bueno Gainax Acá muestra Que además De vender Juguetitos Además de vender Juegos Para la computadora También tenía Ya un poquito De material Material X Juegos X Incluso se va a tener Un machón virtual Donde desnudabas A tu Eva Por completo Pero bueno Eso no lo puedo mostrar Pasamos a la Siguiente noticia Un nuevo juego De cartas De Evangelions Cría tu propia Rey Ayanami Va No un juego De cartas Un juego Virtual Esta Que es el Proyecto de Crianza De Rey Ayanami Tenías uno Que era la Versión de Aska También Salió para PC Salió para Play 1 Salió para Play 2 También En Play 2 Lo tenemos Tenemos el De Rey No tenemos El de Aska Y bueno Venían con Materiales Extras Y dependiendo De como Vos la Criarás Por un año Enterito Ahí en su Habitación En vez de ser Gendo el que la Cria La criás Vos Como si Foses Un tutor Y es así Como va a Terminar Como Enfermera Mucama Dominatrix Jugadora De ping pong O Sadomasoquista Puede salir De cualquier Forma Acá tenés Algunas Imágenes De como Terminará Tu Rey Dependiendo De como Salgas Con ella Y bueno Acá Le dieron Una página Entera Era una Sección Entera Agustín Comic Sans Que es El traductor De esta Revista De varias Series De Manga De Ibrea De esa Época Y que Bueno Acá Habla de Todo Lo que Le gustó Traducir Para La revista Para Esta Para Este Especial Y a ver Que más Hablo un poquito Sobre lo que Es Déjenme ver La Red Red Cross La Red Cross Que mencionan Acá La Red Cross Vox Vox Y como Toda esa Información Sobre Evangelion También se Llegó a traducir Para que lo vean En las últimas Páginas De esta Edición Pero bueno Acá vamos a ver Entonces La intro Ya arranca Todo Ya arranca Todo La La intro Que es La creación Y el análisis De un mito De los 90 Nos muestran Un poquito Un poquito Un poquito Como Como es que Locomotion Llegó a transmitir En Argentina En esta región Lo que fue Su caballito De batalla Más importante Para ingresar En el mercado Del cable Regional O sea Al poner Series Como Evangelion Al poner Películas De anime Al poner Estas Series Principales Para adultos Locomotion Llegó a venderse Enormemente A toda la región A las diferentes Señales de cable A ver Incluso me acuerdo En DirecTV En DirecTV Llegó a tener Una señal Para el este Y para el oeste Con una diferencia Horaria Para la gente Que estaba más cerca Del trópico De De la zona horaria De 2 pm Por encima De Washington Y otras que son 4 pm Por encima De Boston ¿Te estoy tirando fruta? ¡Claro que sí! Pero bueno La cosa es que sí Tenía un horario Para el oeste Y otro para el este Locomotion Así que cobraba Doble Con los amigos De DirecTV En fin Acá nos cuenta Entonces como Es que La productora Gainax Luego de varios Éxitos Como Otakuno Video Gone Buster Nadia Wins of Honey Miss Lograba Lograba sacar Esta producción Propia Que en un principio El director Hideaki Anno Había querido Venderla Como una serie Sobre superación Personal Sobre psicología Humana Sobre la frustración De la juventud Que a la vez Representaba un poco Su propia vida Y como uno Quedaba atrapado Para vivir Para crear Este tipo de series O tratar De Satisfacer El deseo De los demás Consumiéndose A sí mismo Pero eso Era muy difícil De vender Tipo No te daban bola Si vos querías Decirle eso En esa época A un productor Entonces La serie Que él tenía Pensado hacer Lo quería hacer Con mecas Con robots enormes Y con lo que Explotaban el género De esa época Que eran Los mecas Los robots gigantes Y así Fue como Logró Entrarle A los productores Para que sacaran La serie De Neon Genesis Evangelion Y a lo largo De los capítulos Más allá De la mitad De su temporada Que iba a cubrir Unos 26 episodios Ahí recién Empezó a complejizar La trama Con varios tintes De espionaje De misterio De misticismo religioso De misticismo Agnóstico Pero Mucha psicología Interior Mucha psicología Freudiana Básicamente Es así como Evangelion Le llega a ser Transmitida En la televisión Japonesa Y a lo largo De los siguientes años Hacer un boom Que alcanzaría Todo occidente Pero bueno Acá nos habla Un poco sobre Cuál era la idea Que tuvo A ver Que Cuál era la idea Que tuvo Anno El director De la serie Acá lo vemos Sonriente Re feliz Un tipo re chocho El padre De la bestia Varias veces Van a compararlo Con Gendo Porque él se ve A sí mismo Como Gendo Se ve a sí mismo Como Shinji Hay mucho de él En esta serie Bueno a ver Como él trataba En cierto modo De ir en contra De las tendencias De lo que era El fanatismo Otaku Del fanatismo De este Necesario De que lo que vos Veas en pantalla Sea exactamente Lo que vos Desees tener O vos Desees ser Entonces él quería Mostrarnos esto Un personaje frágil Un personaje que sea Más parecido A lo que es Un chico En la adolescencia De lo que se Quiere ser Un chico Cuando ve Estas series Pero a ver Que más nos encontramos Porque hablan mucho De la capa psicológica Que hay A través de la serie Como estas representaciones De ángeles No solamente Son una representación Cristiana O judeo cristiana Sino que También a la vez Abarcan otras religiones Anteriores a estas Y bueno Lo importante Es como al final Mientras pasaba todo esto Tenían que vender juguetes Tenían que vender Productos Y es así como Llegarían a asociarse Con varias compañías Entre ellas Nos encontraríamos Con Bandai Y con Sega Para que sacaran No solamente juegos Sino también Figuras de acción De sus personajes De sus evas Mejor dicho Acá tenemos Una pequeña aproximación De lo que sería El boceto Inicial de los evas Que tenían una forma De Oni De demonios Del folclore Japonés Pero luego Se fue Cambiando a lo que Conocemos al día De hoy A ver que más Nos cuenta Por acá Bueno Nos habla Exactamente Sobre el problema Que tuvo Al final De la serie Original Con la producción De los últimos Dos capítulos Porque Hubieron varios Enfrentamientos Entre ellos Y la animadora El estudio El estudio Animador Con el que Trabajaban Era Tatsunoko Corporation Que en ese momento Tatsunoko Ustedes lo conocerán Por hacer series Como Macros Por hacer series De hitos De género De mecas Y ellos querían Un producto Diferente Querían un final Diferente Y no querían Gastar toda la guita Que había Para adaptar Lo que Hideaki Quería para sus Últimos capítulos En una producción Y esto Tenemos que hacer Un punto de pausa En una producción De televisión Ya sea de anime De esa época O una telenovela O Un programa de ficción De los que hacía Suar en esa época Tienen un presupuesto Limitado Para Poder venderse Eso como un producto Y para seguir Generando Ganancias Con publicidad O con diferentes Merchandising Que hay extras Pero lo importante Es la publicidad Televisiva Y no salirse De un costo ¿Qué pasa con esto? Con Evangelion Se querían salir De presupuesto Para dar Un trabajo De calidad Puro Y al final Terminó Negándose Y es por eso Que nos encontramos Con los últimos Dos capítulos Que fueron Totalmente Experimentales Donde se recortó Presupuesto Donde se Recicló Material De los capítulos Anteriores Y al final Nos encontramos Con esa Ese cierre Que nos dejaría Con ganas Ganitas Con la leche Hervida Para que queramos Una continuación O una conclusión Pero bueno Entonces el problema Estuvo en eso El problema Estuvo con que Al final En los últimos capítulos Hideki Pudo Representar La parte interior La evolución interior De sus protagonistas A través de esos Dos episodios Reflexivos La parte psicológica De ellos Sin embargo Todo lo demás Que quería expresar Necesitaba Tarasca Necesitaba algo más Y acá vemos Una parte graciosa Donde dice Bueno Que los últimos capítulos Básicamente fue como Un despertar Fue como un despertar Para el protagonista Pero a la vez también Un mensaje directo Para los otakus Que él trataba De decirles Otakus Nadie los odia Otakus Traten de salir De su mundo Otakus Salgan de esa zona De confort Y No sé Vivan mejor De lo que viven Ese era el mensaje Directo Que le quería Enviar Hideaki Anno A todos Los que veían La serie Sin embargo Parte del fandom La tomó Muy mal Por lo que Quiso decir Y por no dar Una conclusión Cerrada A su serie A su historia Al desarrollo De sus personajes Acá por ejemplo Te dicen Acá en modo de chiste Shishi Te odiamos Por ser otaku Dice Gendo y la madre Bravo Maldito imbécil Autista Por fin te avivaste Gilazo Cuando todos le aplauden Y le dicen El omé de to Esta escena Ha sido hasta Parodiada En Shintama Pero bueno Vamos a ver Cómo termina Esto Porque La serie Entonces Ha sido un golazo Ha sido un hitazo Pero esa pelea Esa cosa Que hizo que Al final El público Se sintiera dividido O mal O se sintiera confundido Porque No le dijeron Esto termina Así y asá Hizo que La historia de Bueno La historia de Neon Genesis Evangelion Siguiera siendo Un éxito A pesar de que Saliera del aire Y eso exigiera La realización De las películas Ahora si Vamos al siguiente paso Donde Vamos a encontrar Mirá esto Esto sería Un titán En esta época Pero no Esto era La publicidad Y mirá Que heavy que era Esta era La publicidad Mirá Tapa de diario Que se llega El tan anunciado Alivio económico Del exterior Dios Esto si que hubiese Dolido Con toda esta Boludez de cabalo De esa época Pero todo esto Es una publicidad De Camelot Que por segundo Año consecutivo Estaba rematando Sus ítems Estaba rematando Todo su material De venta A un 50% Descuento Como se haría Actualmente En el Black Friday De Estados Unidos O de algunas Comiquerías Bueno Ahí podías encontrar Mirá lo que es esto Un VHS De Evangelion Original Va original No Si no Uno hecho por Ibrea Con subtítulo En español A 10 pesitos En vez de 20 Tenías por ejemplo No Mirá lo que es Este cosa Mirá lo que es Esta figura A ver Tenés una De macros A 30 pesos Tenés Evangelion Evangelion Acá Eleva Lo tenés A 20 pesos La revista De como dibujar Manga Que ahí costaba A 13 pesos Pero lo bajaron A 9 Al día de hoy Está como casi 1000 pesos En una librería normal Esta misma edición Tenés la revista Neko De esa época Una revista Española A 2 pesos Nomás Y Gentai Gentai Para los golosos Para los autistas Para los grandotes El CD De FIFA Del Final Fantasy A 18 pesos Pero bueno Que tan influente Era Que tan Que tan influenciador Era Camelot Que tenía Una Publicidad De doble página En esta revista Pero bueno Pasamos al tema Del doblaje Porque acá nos cuenta Un poco sobre El doblaje A ver que nos dice Adecuado Correcto Pero está lejos De ser brillante Esa parece ser La opinión general Que ha dejado El doblaje mexicano De Shin Seiki De Shin Seiki Evangelion Este resultado Anodino Llama la atención Ya que se sabe Que fue encargado Y supervisado Directamente Por la gente Del canal Locomotion Quienes afirman Haber realizado Una selección De actores Para las voces Entre más de 300 Posibles candidatos Además la prueba De que la idea Original consistía En hacer un buen Trabajo En lo que Respecta a este tema Sustenta En que se eligieron Prácticamente El mismo número De actores Como de personajes A doblar Es decir Nada de 4 o 5 Tipos Interpretando 30 personajes Como se hace Una verdadera pena Ya que Locomotion Con esa misma política Ha hecho doblajes Muy buenos Como el de Ovas de Oh my god Aquí las voces Definitivamente Parecen no encajar Con cada personaje Y nadie parece Esforzarse demasiado Un grito Que sonaba En la versión Original japonesa Aquí es un tibio Además Disculpen por el grito Pero no Vamos a gritar Pero bueno Entonces Que pasa acá Hay una crítica enorme A lo que fue El doblaje De esa época Que nosotros Lo recordamos Nosotros al día de hoy Recordamos la voz De Shinji Porque aparece En varias series Latinas De Bueno De Latinoamérica Incluso La voz de Asuka La voz de Asuka Siendo la alemana La recontra Recordamos Al día de hoy Pero en su momento No fue apreciado En su momento No era muy Parecido A las voces De los hechos Originales de Japón Sin embargo Les comento Que Parece Parecería que Después en un segundo doblaje Que sufrió la serie Hace poco tiempo Hace un año Más o menos O un par de años Hubieron nuevos Actores de doblajes Y el resultado Tampoco le gustó Al público Así que Ni como la gata flora Si no le gusta Llora A Rick Que no era esa La frase Pero en fin Locomotion Entonces tuvo este doblaje Que tenía actores Por ejemplo De doblajes como Circe Luna Víctor Ugarte Norma Chavarría Tonio Rodríguez Humberto Sol Orzano Maru Guerrero Giz Conde Irwin Dajan Enrique Mederos Ricardo Tejedo Alma Wigelme Enzo Fortuny Enrique Cervantes Sara Sousa Esteban Siller Ernesto Lezama Y Belinda Martínez Pero bueno Ya pasamos a la sección De la historia Acá nos resumen un poco Cuál es la historia Dónde nos encontramos Cuál fue el primer Tercer impacto El primer impacto De Los Ángeles Que hizo que Naciera la organización NERV Que trataran de saber Que hacían los Acertijos Del mar muerto No los acertijos Y cómo querían evitar Que cayeran Nuevos Ángeles Para destruir El planeta Bueno Entonces acá nos resumen Un poquito La historia Vamos a ver Algunas imágenes ¿Quiénes son Los personajes principales? Shinji Ikari El chico que no quería Subirse a leva Gendo Ikari El viejo que quería Que Shinji Subiera a leva Rei Ayanami El clon Freudiano De tu vieja Ascalangli La chica ruda Que te tira onda Pero no te das cuenta Misato Katsuragi La vieja Que te tira onda Pero no te das cuenta Y Ritsuko Akagi La segundiada O nacida para segundiar Kashi Ryoji El tipo que se hace el cool Pero se quiere comer A tu jefa Y Touji Suruhara Y Kensuke Aida Como los mejores amigos Que un Shinji Puede tener Pasamos acá A la publicidad Que tenían De Ranma Y medio ¿Por qué? ¿Qué pasaba En esta época? Ustedes Vieron que Hace poco Hace ya Un par de años Cuando empezó A lanzarse Lo que era La serie de One Piece Que la publicaba La editaba En el país En su momento Quedó un cierto Número alto Bueno A partir de eso Ibrea decidió Que iba a lanzar La serie nuevamente Desde el tomo uno Y desde el número Que había quedado pendiente En adelante Tipo como dos colecciones A la par Bueno Esta no es una idea nueva Y también lo hizo Panini con la serie De Naruto Que la había dejado hablar Siguiendo el mismo esquema Pero esta idea Pasó hace años Pasó con Ranma Que en su momento Cuando estaban sacando La nueva versión El nuevo formato Pasó de ser De un formato De 100 páginas A un formato De 200 páginas Como sería el japonés De verdad Pero Mientras editaban eso Mientras sacaban Los nuevos Tankobons Empezaron a Hacer lo mismo Con los viejos Y acá tenemos entonces A la par Mientras salía El número 23 Publicaban El número 13 De Ranma y medio La edición Que ellos llamaban Deluxe En esa época Tenía por ejemplo 200 páginas O más Historias inéditas En TV O sea Lo que no se llegó A animar Mensual A 5 pesos Mensualmente Iba saliendo De 100 Y con las tapas Originales japonesas Entonces vos podías Ir completando Desde el tomo 13 Hasta desde el tomo 23 En adelante Pero bueno Vamos a ver Que más Que más Que más Que más Que más Tiene esto Ah mira La guía de capítulos La guía de capítulos Vamos a leerte Los nombres de los capítulos Porque No te voy a O sea Si no esto va a terminar Mil años En mil años Va a terminar El primer capítulo El ataque del ángel Segundo capítulo Techo desconocido La bestia Tercer capítulo El teléfono no suena Transferencia Cuarto capítulo Lluvia después de la huida El dilema del erizo Cinco Quinto capítulo Rey Otro lado de su corazón Sexto capítulo La batalla decisiva Distrito 3 De nuevo Tokio Séptimo capítulo Construido por los hombres Octavo capítulo Asuka llega a Japón Que es el nombre De uno de los tomos Del manga Noveno capítulo Un instante Una mente al unísono Decibo capítulo Sumergida en el magma Onceavo capítulo En las tinieblas inmóviles Número 12 El valor de un milagro Número 13 La invasión del ángel Número 14 Sil El lugar de los espíritus O sea Los nombres están buenísimos Número 15 Mentiras y silencios Número 16 Al borde de la muerte Y después Número 17 Apto para ser el cuarto Elegido Número 18 Elegir un destino Número 19 El combate de un muchacho Número 20 El espejo del alma Número 21 Nerv El nacimiento Número 22 Al menos actúa Como un ser humano Número 23 Lágrimas Rey 3 Uy la muerte de Rey Me parece que era Número 24 El último enviado Número 25 Un mundo que se acaba Y número 26 El hombre que pedía gritos Desde el centro del mundo Unos poquis Unos poquis Curiosidades de las series Vamos a leerte Algunos de estos Porque si Hicieron una página O me parece que más Va Una sola sobre las curiosidades Y entre ellas nos encontramos Hikari Hora Aquí Y sus hermanas No son mi Kodama Son los tres servicios De Jinkansen El tren bala O sea Tienen el nombre De unos trenes En el episodio 10 Es una copia casi textual De varias escenas Del film De Andromeda Strain Basado en la novela De Michael Crichton Que cuenta sobre La expansión De un virus diseñado Y los intentos De las agencias De inteligencia De Estados Unidos Para contenerlo Es decir Estaba el ángel Gigantesco A ese cubo Que tenía un virus Estaba No, espera El cubo era el que tenía el virus Bueno El ángel Que tenía forma de virus Está basado en esta novela De Andromeda Strain A ver que más La máquina de café De Nerf Es una réplica exacta De la que tenía el estudio De Gainax En esa época Bueno No es un detalle enorme Pero Cuenta Este es Adán El primer ser humano Frase que hice Gendo al encontrarse Con Kashi Pertenece a Nadia Otra producción De Gainax Ahora pasamos Al siguiente Y Uff Esto Ustedes no quieren Que lo haga Esto Ustedes no quieren Que lo haga En serio Pero bueno Este es el opening De la serie de televisión Toda la letrita San Kokuna Tenji no Tesis O También conocido como Tesis de un ángel cruel Y Digamos Digamos Escriban por favor Comentarios abajo Quieren que lo cantemos Quieren que lo cantemos Solamente para miembros Quieren que lo cantemos Solamente para Seguidores Ahora con mi voz Creo que no da Para cantarlo Pero te voy a leer Un par de letras A ver San Kokuna Tenji no Yoni Yone Yosh Yoninare No si Mejor no lo cantamos Ahora Ni en Pepe Pero bueno Está bueno que Tenemos toda la letra Y toda la traducción Al español El español sería Como un ángel cruel Muchacho Convertiste en leyenda De generaste lo canta Con acento Bien Español Pero bueno Más publicidad señores Más publicidad De la revisteria Punto com Cuando todavía No eran carne y uña Cuando todavía Le rascaban la espalda A huerto Y cuando todavía Se llevaban bien Teníamos acá Publicidad De todas las figuras Que te encontrabas En la revisteria Que en ese momento Tenía un local En Un rico Schmidl Uy que rico Schmidl Uy que rico Strudel Por qué chistes Tan malos Bueno Al 5620 En Capital Federal No tengo idea De dónde queda eso Pero Lo vamos a bulear después Vamos a ver Si se transformó En una heladería O si sigue vivo Pero como otro local A ver Que más curiosidad Nos encontramos Estas de la serie Y más curiosidades Tenemos acá El nombre de todos La publicación Fue hecha por Cada Kaguayate En revista El proyecto Fue proyecto De Eva Planning Y guion Gainax Diseño de personajes Yo Shizuki Sadamoto Diseño mecánico Ikuto Yamashita Y Hideaki Anno Ayudante de dirección Yuki Masa Que es una masa Y Yakuza Yazuka Surumaki Hiroji Kato Hizo la dirección Artística Tema final Fly Me To The Moon Y tema inicial Sankokuna Tenji no Tese Y acá tenés Algunas Imágenes extras Por ejemplo De una famosa Actriz porno Que hizo Un especial Con el traje De Rei Ayanami El libro El fin de la infancia De Arthur C. Clerk Que fue uno De los libros Que tomó prestado Hideaki Anno Para desarrollar La mentalidad De sus protagonistas A ver El ending Fly Me To The Moon Fue hecho originalmente Por Frank Sinatra Tenemos acá Una figura Del Eva 02 Sobre Encima de un portaaviones Bastante copado Y tenemos acá Algunas de las figuras Que hizo Sega Y que hizo Bandai Con la licencia De Evangelion Y ahora si Más publicidad Pero esta vez De los muchachos De Entelequia Que tenían local En juramento Y en Talcahuano Y ahora si La película Más allá de la TV Las películas Acá Se toman El ratito Para contarnos Mirá que lindas Imágenes La rey La rey alocada La rey alocada El póster Donde están ahí Cayendo Mirá como está Esa panza Lelite Y muchas cosas más La rey gigantesca La cabeza de rey Bueno Acá nos cuentan Que hubo un lío enorme De traducción Entre los VHS Entre los DVDs Entre todo el material Que salía De las películas De Evangelion Que al final Te confundía Vos querías ver Todas las películas Y de repente No eran películas Sino que eran Dos Ovas Y una película O dos Ovas Y una mejor versión Del primer Ova O dos Ovas Una versión mejorada Una película Y un extra De los productores Entonces acá te resumen Lo que en realidad Existe son 26 episodios De la televisión Original Un video Genesis 0.0 De promoción De la serie Un resumen De los VHS Capítulo llamado Death Y luego el corte De director Llamado Death True La película The End of Evangelion Que está dividida En dos partes Que sea el capítulo 25 y 26 Y The End of Evangelion Que sería A ver que más Bueno The End of Evangelion Es eso Y bueno Eso sería todo Pero bueno A ver que más Nos cuentan La historia De End of Evangelion Que es la película Mirad lo que son Estas imágenes Bueno Ya sé que el brillo Lo está jodiendo Y que la cámara No es muy buena Pero Vamos a ver Que esta película Recibió muchas críticas Positivas Del público Ya que le daba Toda esa acción Le daba todo ese cierre Le daba todo ese final Religioso Emotivo Y psicológico Que necesitaba el público Pero también dejaba Ciertas puertas abiertas No te daba Un final feliz Tipo como Bueno Tuvieron hijos Y listo No Te dejaban ahí En el limbo A la espera total De saber Que pasó Pero bueno La película A ver que nos encontramos Acá Que es lo que nos cuentan Nos cuentan Que arranca Con Nuestro protagonista Ya en shock Luego de ese De ese resumen De los primeros 26 episodios Está Shinji Pajeándose por Aska Diciéndole Ay que asco Necesito una toallita Y es así como Porque Bueno Y es así como Al final Tiene que matar A Kaoru Queda totalmente Solo Y las fuerzas armadas De la autodefensa Van a atacar Directamente A todo Nerv Entonces estos Se tienen que defender Shishi Se tienen que subir A leva Empiezan a pelear Contra estos ángeles Armados Por la propia organización De las fuerzas De autodefensa Y Se atacan Con una Lanza de Longinus Tremenda Una copia Para evitar Que suceda el tercer impacto Para evitar Que Lilith Se uniera a Dan Nuevamente Y cambiara en el mundo Por completo Porque al final El plan de Gendo Era el rehacer el mundo Para volver a encontrarse Con su waifu Para volver A cambiarlo todo Pero 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 Ahí es cuando Bueno No te voy a expoliar el final Pero bueno Todo va a quedar En manos de El joven Shinji En las manos Sucias del joven Shinji Bueno acá Nos cuento un poco Sobre el manga El segundo evangelion Porque A diferencia De lo que nosotros Estamos acostumbrados A ver El manga Normalmente Suele adaptar Algunas piezas De los animes Exitosos De estos animes De autor Sin embargo No suelen ser Muy fiel O suelen Resumir bastante Los hechos principales De la serie En esta ocasión Lo que sucedió Fue que Mientras estaba haciendo Este manga A la par De los episodios Que se estaban Entrenando En la tele El manga Estuvo teniendo Un parón Tuvo una Periodicidad Un poco más lenta Y terminó De emitir Va a publicarse Años después De la serie original Teniendo Diferentes Cambios Diferentes Cambios De desarrollo De personajes Diferentes Cosas principales Importantes Haciendo que Esta obra Tuviese identidad Propia Por encima De lo que es El anime Obviamente No genera Todo lo que Genera el anime Pero Es algo De coleccionista Incluso Acá te muestran Algunas tapas Que estaban publicando En ese momento Ibreac En su formato Original De 100 páginas Que bueno Después Años más tarde Tendrían que terminar Con una versión Deluxe También Entonces acá Nos presentan Evangelio Número 1 Que es la primer Mitad del tomo Uno japonés Ataque del ángel Donde Shinji Tiene episodios Como ataque del ángel Reencuentro Unidad de despegue El tomo Número 2 Algunas de estas portadas No sé De dónde Lo sacaron Pero Este era el original De la etapa De 200 páginas Japonesa Y esta no sé De dónde lo sacaron Tendría que preguntarles Bien Pero bueno Entonces está detallado Acá De qué tomos Son tomados El tomito De 100 páginas De Ibrea El número 3 El número 4 Acá con la rey Ahí contra la pared El tomo número 5 Tomo número 6 También contra la pared Rey de nuevo Tomo número 7 Tomo número 8 En el número 7 Ya aparecía Aska llega a Japón Primera parte Y Aska llega a Japón Segunda parte En el número 8 Número 9 Lápida Número 10 Con esta imagen Con esta imagen Que tenemos acá En la portada Aunque dada vuelta Mejor dicho Y las últimas Que había sacado Eran el número 11 Y el número 12 Siendo que en ese momento En Japón Se estaba publicando El número 6 Y se estaba por lanzar El número 7 Recién Imagínense Cuánto faltaba Para que termine Todavía de publicarse Bueno Acá tenemos Más publicidades De series de la época Como Fushiji Yugi Una de las primeras Series de Ibrea Y Macros 8 Macros 8 Que también tenía Este formato De 100 páginas Pero bueno Acá lo que quiero destacar Es la publicidad Que te contaba Por ejemplo Contra viento Recesión Y marea Más impuestos Nuestros mangas Siempre siguen De la empresa Que labura Para no cagar Al lector Editorial Ibrea Ahora si Pasamos a la parte Del futuro Tomo 7 Que sería Evangelion 13 y 14 En Argentina Donde tenemos acá Imágenes de la revista De la Yonen Ace El autor Sadamoto Sadamoto Fue el encargado De hacer Esta obra de manga Mirá lo que son Estas páginas Papá Estos son los adelantos Que se estaba viendo En Japón Y recuerden que Para poder lanzar Estas publicaciones Si o si Tenés que esperar Las páginas originales De Japón Para que te lo atraigan Y que vos lo puedas editar Lo que pasa señores Muy copado Es de saber Es que en ese momento No había material Tanto material digital Como lo hay ahora Pero ellos te imprimían Esto es buenísimo Del manga Ellos te imprimían Las hojas originales Y vos En base a eso Podías ir trabajando Es una generalidad total Porque queda igual Si tu impresora Es igual Queda igual No me refiero A las impresoras hogareñas Sino a las Impresoras de imprentas Pero bueno Entonces si o si Tenían que enviarle Este material Para que en Argentina Ellos lo laburaran Y bueno Vamos a la parte de El anime interactivo De Gainax También conocido Va En realidad No es un anime Pero Ya entenderán Por qué Está titulado así La novia de acero O Girlfriend of Steel O Shinseiki Evangelion Tekken O Girlfriend Es uno de los juegos Que salió en 1997 Creados por la propia Gente de Gainax O sea Del propio Estudio de animación Que tenía Escenas de anime Tenía Imágenes O sea En stop O sea Imágenes Quietas Y todo el guion Fue hecho por los Por los propios Que hicieron la serie Y esto Esto no lo tiene que ver Youtube Pero bueno Bueno Lo que tiene Después A ver si lo puedo Tapar con algo No No Bueno Ahí estamos Ahí estamos Bueno Como ven A esta chica Que es una mezcla Parecida De lo que sería Rei y Asuka Con un pelo Más 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 marroncesco Más castaño Unos ojos Más sutiles Esta chica Llega a la vida De Shinji Entre los capítulos Donde Tiene que Subirse El cuarto El cuarto Chico elegido A A los Sebas Llega como una espía Una espía Que trata de Pasarla De lo lindo De hacer el delicioso Con Shinji Pero se terminan Enamorando Y ella es una espía De los Estados Unidos De la ONU Por así decirlo Y estas fuerzas armadas Quieren utilizarla Para que Shinji Termine cayendo En una trampa Con su Eva Y así quedarse Con su Bueno Con su robot gigante O con el control De Eva Mejor dicho Pero al final Termina Dependiendo de que camino Tomes Terminas ayudándola A que escape Con el otro tipo Que enviaron Para espiarte Y bueno Digamos que Terminó siendo tu novia Por una temporada Pero terminaste Pescando solo A ver si entendiste La referencia Pero bueno En fin Entonces Técnicamente Esto No es canon Del anime Pero es canon Por Dentro de la narrativa Dentro del lore De Evangelion Por Que fue hecho Por los propios Tipos de Evangelion No es como el juego De Mayón Que lo hizo Otra productora Y solamente puso Imágenes Candentes De Evangelion Así que si Shinji Tuvo una novia Y tuvo Levante Es increíble Pero pasó Y bueno Que pasa con este juego Este juego Ha sido muy exitoso Mirá que linda Que es Volvemos entonces Para ver Cómo continúa Esta edición Como les contamos Anteriormente Este juego Fue un éxito Tuvo entonces Una gran waifulina Una buena recepción Muchos momentos Cómicos Momentos de acción Momentos en el que Shinji Rompía el caparazón Y se volvía un héroe Para terminar A los besitos Con su novia fugitiva Pero bueno Vamos a ver Que tenemos acá Publicidad Del club del cómic Que estaba estrenando Recién estaba estrenando El local Que conocemos De A ver De Marcelo T. de Alvear Club del cómic Estuvo en Marcelo T. de Alvear Que tenemos un video En nuestro canal Tenés ahí el playlist De lives Y de comiquerías Lo podés encontrar Tiene un montón De merca Y a ver Tenía la promoción Inauguración Y si no tenías Un otro local Que estaba En Avenida Corrientes 3620 En esa época Pero bueno Se tuvieron que mudar De la Avenida Corrientes Que nos encontramos acá El apartado Para los videojuegos De Evangelion Los videojuegos Que si El primero Y más conocido No es el más conocido Pero el primero Que tuvo así Un éxito en Japón Fue Para Sega Saturno El Evangelion Primera impresión Continuada por la segunda Que es la segunda Impresión También para Sega Saturn Pero acá también Gigi tenía las redes minas Tenía las redes chicas Alrededor suyo Cosa que en la serie No pasaba Y tenía varios ángeles Que tenía que destruir En sus diferentes etapas Después pasó A tener el juego De Neon Genesis Evangelion 64 Que en sí mismo Es una reproducción De los primeros capítulos Del anime No tiene mucho material Nuevo Pero se veía Con algunas cositas En 3D Y por último Tenemos los juegos frutas Todo esto Toda esta lista Porque salió una locura De juegos de Evangelion Años más tarde Que tenías cosas como El Digital Card Libre Y PC a Saturn El Typing Project E Para Dreamcast Play 2 Y PC El Eva y Buenos Amigos Para Saturno Y Playstation Como el Eva y Buenos Amigos De Stripping Instrumental Y Project para PC Era un juego de Majón Que en un principio Era normal Pero para PC Se volvió porno Tenías El Majón Battle Para Game Boy Color El NGA GNE Para Bandai Wonders 1 Que era la portátil De Bandai Ahí hubieron Varias versiones De Digimon También Ojo con eso El Ayanami Training Project Para PC La serie de juegos Jinji Y Good Friends Para PC Que tenías A ver Muchas Muchos juegos Muchos juegos Así tipo Como de cartas Para jugar Vos solito Viendo Imágenes No por De tu serie Favorita Y a ver Que más Hay acá Acá nos habla Un poquito Sobre los ángeles El planteo De si eran buenos De si eran malos Si actúan Por naturaleza Y la ficha técnica De cada uno De los ángeles Esto está buenísimo Esto es tremendo A ver que nos dice El primero Orden del anime Es el tercero En el episodio 1 Y Orden del manga Es el tercero En el stage 1 Es el primer ángel Que aparece en la historia Su nombre es Achiel Que significa Cobertura de Dios Y se lo conoce A través de escritos De la secta judía De los esenios Secta Que por cierto Fue la que escribió Los pergaminos Del mar muerto Este ángel Es en realidad Un Kerouin Que se supone Vive en el primer Nivel del cielo Y gobierna El planeta Júpiter Incluso hay textos Que lo muestran Como un ángel Que luego se reveló Y ahora se encontraría Bajo el mando De los cuatro sub Príncipes del infierno Y así Es tremendo Como es la descripción De todos los ángeles Cuáles son sus orígenes Judeo-cristianos O de diferentes mitologías Tenemos a A ver Israfel Tenemos a Sandalfon Tenemos a Matarael Tenemos a Saquiel Tenemos a El número 13 Que no aparecía Que era El ángel del miedo Tenemos a A ver En el manga Mira Acá Algunos te dicen En el manga No aparece Porque En el manga Todavía no se había publicado Pero en el anime Aparece en el episodio 3 En el episodio 16 Bardiel Bardiel Que era el ángel El ángel del bardo Ceruel El brazo de Dios A ver que más Arael Tenemos Armisael Tenemos a Kaworu Nagisa Y tenemos al Décimo Y tenemos al décimo Octavo ángel Que nos cuentan A ver un poco Que nos dice acá Shinji Los humanos Nacimos de un ser Llamado Lilith Que es una fuente De vida Al igual que Adán Somos el décimo Octavo ángel Ok Bien Bueno Acá te explica Que los humanos Serían ese último ángel Y acá Que tenemos Mirá En esta única página O sea Promocionaron Varias tiendas Por ejemplo En Capital Tenía Atmosfera 0 En Rivadavia 5283 En Rosario Tenía Puro Comics En Capital The Bunker Comics Y Una venta mayorista De Warhammer And Edge De Roll Ahora pasamos A la parte Del Red Cross Book La Palabra Final La publicación Conocida como Red Cross Book Es un folleto Que se vendía En los cines Que proyectaba La película The End of Evangelion La intención De este libro Era nada más Y nada menos Que evangelizarte Agarre que no Que comentar Sobre los aspectos De producción De ese film Y servir de guía Para el espectador Casual Que tal vez No estuviera muy al tanto De toda la información De la serie Así que básicamente Este era un folleto Que era un database Un data book Oficial Que te contaba Todo lo que tenías Que saber De los diferentes nombres De las diferentes organizaciones De todo lo que te sonara Raro En la película Si vos no conocías La serie original Por ejemplo Que es El A801 Esta es la orden Enviada por el gobierno De Japón Ubicada en Neo Tokyo 2 En el episodio 25 En el cine AER Esta orden Significaba La abolición De la protección legal Especial para la agencia Secreta NERV Y la transferencia Y el control De esta A manos del gobierno De Japón Es decir Esta fue la orden Como la orden 66 De los Jedi Pero Pero En el nivel evangelio Para matarlos A todos los de NERV Después tenías El campo AT Términos como BC Heiki O armas BC LCL Magi N2 Heiki A ver C2 Kikan El órgano C2 Aoba Shigeru Acá tenemos Como se llama Akagi Tsuchi no Misogi La ceremonia de purificación De la tierra roja Que sería Lo que veríamos al final Adán El cable umbilical Que sería El cable de poder De los Evangelion Ikari Shinji Ayanami Rei Te da la información De los personajes También Acá tenemos Las imágenes Por suerte Kera Ikari Gendo Ibuki Maya Ura Shikai Monjo Pergamino secretos Del mar muerto Quien fue Yui Ikari La mamá de Shinji Entryplog Evangelion Ryusanki Unidades Evangelion Producidas en masa Evangelion Kashi Roshi Acá lo tenemos Akashi Quien fue Kiel Lorenz Kuroi Zubki El cuarto de Gaf Guntal El tercer impacto Tercer chico Jito Que son los ángeles Shogoki Que es la unidad primera Geofront Shinrui Jokan Keikaku Plan de consumación De la humanidad Seimei no ki El árbol de la vida Seimei no mi El fruto de la vida Sil Sil no monjo El emblema de Sil El segundo impacto Second children Bueno un montón de terminologías Que encuentras acá Un montón de personajes Y todo esto Lo tradujo Agustín Comic Sans Así que es Un golazo enorme Que digo Esto Ni en PP Te permitían los japoneses Publicarlo Pero Ibrea lo hizo Ibrea te lo publicó Para que vos Tuvieras toda la información Agarraron la Red Cross Y te lo imprimieron Y te lo trabajaron Todo por completo O sea Por eso quisimos agarrar Por eso quisimos tener Esta guía Porque esta guía Es una versión Argentina De lo que fue eso Pero con un montón De material extra De Evangelion Pero bueno Pasando todo esto Porque son varias páginas O sea Esto es de realmente Un A ver Desde la página Desde la 54 Hasta la Hasta la 70 Es de la Red Cross Book Es increíble Y acá bueno Te muestro un par de imágenes De lo que fue la película Y al final Que vemos Adán Lilith Y no Disismo Papá Mamá Y como construyeron La casita Todo lo que significaba Adán Lilith Y el Génesis Según el Noctisismo Que nos cuenta Que A ver Que nos dice A ver Tuturututu Bueno Hubieron varios Agrupaciones Y formaciones Dentro de la Iglesia Cristiana Usted se preguntaba Por qué ese minuto De silencio Porque hay varias cosas Que no puedo decirlas Por si Por si te están viendo Chicos Y Están acá Explicadas De cierta forma Para que ellos No lo entiendan Pero Somos vivos Y sabemos Lo que quieren decir Así que Hay ciertas cosas Hay ciertos Ciertos Esos fenismos Dentro de lo que era Esta idea De cómo se Concibió El mundo Para decir Que los humanos No llegaban A ese nivel Espiritual Del cual venían A ser hijos De dioses Representada En formadan Al tener Al reproducirse Y seguir existiendo En el plano En el plano Corporal Atrás de sus hijos Básicamente eso O eso es lo que Quisimos entender O eso es lo que Te podemos decir Entre guiños Para que entiendas Lo que quiere decir Pero bueno ¿Qué más nos encontramos? Publicidad De la editorial Ibrea Que tenía su página web Y mirá cómo eran Las laptops De esa época Pero bueno Esta era la página Laser De esa época Línea manga La ultra La laser Ibrea Y ahí ¿Qué más? Para que empeces A spamearle A lo loco Editorial Ibrea Era en su momento Y bueno Llegás a la sección No podés El no podés Normalmente En la revista Laser Láser O como quieras Decirlo En no podés Te cuentan Diferentes noticias Falsas O noticias Muy water Fact Del mundo Japonés Pero que nos Encontramos acá Con una notición Que surgió En las redes sociales En las páginas Web más turbias Que era Este póster Este póster Que anunciaba Una segunda película De Evangelion Llamado The Reprise Of Evangelion Que esta imagen Lo mostraba A un Jinji adulto A una red adulta A una O sea A una Aska embarazada Y un montón De texto Un montón de texto Que supuestamente Te hablaba sobre Qué pasaba Después con sus vidas Acá te lo tradujeron Dice algo así Cinco años después Del final de Él grita Yo otra vez El sol Que se refleja En tus ojos El calor De tu pelo Suave Son cosas Inútiles Para el mundo En el que vivo Mi mente Mi mente Mi mente está cerrada Porque está cerca De mi Y deseo nuevamente Una existencia Que satisfaga La angustia De mi mente En este mundo Donde solo existo yo Deseo que alguien Me salve De este mundo Demasiado emo Demasiado creepy Pero bueno El chiste es que La gente En las redes Le decía De donde sacaste esto Cuando se va a estrenar En el 2002 Va a salir la película Quien estaba asegurando esto Que va a pasar Cuál es la conclusión De la serie Todo esto Lo hizo un solo sujeto A ver que más Aoba Se llamaba el tipo Que le decía Al mundo Si esto es una joda No se lo crean Lo dejé a Dre Con algunas pistas Para que sepan Que todo esto Era un chiste Pero por mucho tiempo En las redes La gente te decía Si conozco un tío Conozco un gordo Conozco a alguien Que me asegura Que esto va a salir E irónicamente Señores Años más tardes Nacería el reveal De Evangelion Pero bueno En fin Entonces si En ese momento Había mucho Pero mucho 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 público Que se lo creía Y bueno Acá ya llegamos A la parte De la publicidad De Ibrea Que en ese momento Con esta página doble Promocionaban El lanzamiento Del manga De Rurouni Kenji Que llegaba en octubre Que tenía A ver Un precio De 5 pesitos Nada más En un formato De 200 páginas Sentido de lectura Japonés Más sangriento Más inteligente Más duro Que el anime Siempre te tiraban eso Cosas que no vas a saber En la tele Te decían A ver Y terminamos Con el extra Que dice Viste mucho Evangelion Cuando Te fijaste Las probabilidades genéticas Para lograr Una chica Un cuarto japonesa Que tenga ojos azules Y sea pelín roja Te diste cuenta Que Misato Cambia de marca De cerveza Aún después De la cachetada Pensás que Querés volverte Uno conmigo Es una buena frase De conquista Lloraste en la escena En que Ritsuko Destruye el Dumiplug Empezás a apoyar Tus manos Contra tu pera Al sentarte Como lo vas siguiendo Tenés problemas Tenés problemas A ver si La verdad Que es cuando Te dicen Que los ojos De Misato Son más claros Que lo normal Y Leíste Los rollos Del mar muerto Solo porque Aparecen en Evangelion No se piensan Si necesitas Algunas de estas cosas Pero bueno Hay más opciones Pero son muchas Y a ver Publicidad de esa época Tenemos La comiquería Mystic Que se encontraba En Avellaneda En Beruti 92 Con cartas de Pokémon Y cartas de Magic Y bueno La publicidad De Cybermaner J A finales de octubre Sale De una puta vez Y en serio Te dice Con una colección De 5 tomos Máser Podo que el anime Siempre te decían eso Páginas a color Libro de 200 páginas En sentido de lectura Japonés Y a 5 pesos Con 50 Cybermaner J Por si no sabían Era un exitazo Del canal Locomotion Que Después se repitió En Animax Pero era algo Que si o si Lo veías ahí Y por último La historia de Gainax Como es que Gainax Pasó de tener Tantas series Diferentes como Hone Amis No Tsubasa Las salas de Hone Amis Gunbusters Fushiji no Umi no Nadia Otaku no Video Karekano FLCL Y como al final De todo este viaje Termino Haciendo Evangelion Y más series En adelante A ver que más Publicidad de Libérate Y compra el tomo 5T Carcaptor Sakura Con un precio De 5 pesos Nada más Ya a la venta En tamaño original Japonés Y bueno A ver que más Llega el video Al video De las películas De Ranma Mirá Esto es buenísimo O sea Si Ibrea te vendía Los VHS De Ranma y Medio Ibrea te vendía VHS de Anime Japonés Sin censura Subtitulado Al español Pero bueno No sé si tenía La licencia Como ABH Pero bueno Estaría bueno Que nos lo comenten A ver Inédito en TV Máxima calidad Sin censura Versiones subtituladas Y dobladas Nosotros tenemos una encima Versión subtitulada Producida por Ibrea Y CBP Worldwide Capaz tenía los derechos Eso es muy copado Muy bueno Pero bueno Entonces tenías acá La segunda película La isla de las doncellas A la venta Y alquiler En videoclubs Y comiquerías Ay no me hagas recordar Que en esa época Todavía estaban Los videoclubes Todavía podías ir Y alquilar En un blockbusters En diferentes lugares Ay Dios Que viejos tiempos Bueno Así termina entonces Lo que fue La guía definitiva De Evangelion Para muchos de nosotros En el 2001 Bueno para mi no Porque yo estaba Destruyendo Iglesias En esa época Pero si Somos RSS Y esperamos que hayas Disfrustado de este viaje Que te haya entretenido Que te haya informado Y por que no Si nunca lo viste Que te haya bueno Metido la necesidad De querer buscarla Y leerla por tu cuenta Ahora si Nos vamos Bien derechito al vicio Y nos vemos Esta semana Con mucho Mucho más Pero más Y más de Rey Ayanami No se lo pierdan Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter And Mars And other worms Home Home